Música ¿Quieres aprender a preparar los mejores pepinillos para tu hamburguesa? Quédate en el vídeo y aprenderás cómo hacerlo Yo soy The Burger Rookie y este es mi canal Bueno, para la receta de hoy vamos a necesitar una serie de ingredientes muy sencillas Vamos a necesitar sal gorda Azúcar, eneldo Obviamente, el pepino, vinagre blanco, vinagre de vino, cúrcuma, mostaza, un mix de pimienta o la que ustedes quieran, romero y tomillo Ahora, una vez cortados los pepinillos, procedemos a espolvorear con sal gorda y así eliminar un punto de agua que necesitamos retirar Una vez hecho este paso los guardamos en la nevera y esperamos en torno a una hora y media, dos horas Ahora en una olla añadimos medio litro de agua Añadimos 250 mililitros de un vinagre Vamos a ponerle también otros 250 mililitros de un vinagre de vino Vamos a añadirle semillas de mostaza Recomiendo esta marca del corte inglés, es una maravilla Esto le va a aportar un sabor y un aroma fantástico Añadimos también pimientas, las que tú quieras En este lado, en este caso yo he elegido un mix de pimientas Tienen pimientas jamaicanas, pimientas blancas, pimientas rosas, pimientas negras Vamos a añadirle un poquito de cúrcuma Cuidado con ella porque es muy potente a la hora de pigmentar el jugo Una pizca de eneldo Un poco de romero, esto lo vamos a guardar para dejarlos en el bote Tomillo Vamos a encender el fuego y que vaya cogiendo calor Ya con el líquido a punto de hervir Bajamos un poquito el fuego Y le añadimos el azúcar Y la sal que teníamos medida en partes iguales ¡Qué absoluta maravilla! ¡Qué color! Bueno, ya por aquí tenemos los frasquitos preparados He de decir que ya han salido de la nevera Ya hemos retirado el líquido sobrante Los hemos lavado Y empezamos a ponerlos La idea es introducir los pepinillos de tal manera que no estén demasiado escachurrados Que no estén demasiado apelmazados en el bote Para que así todo el jugo les llegue de una manera adecuada Y que pueda macerarlos durante todo el tiempo que los tengamos en el tal Así que cuando los vayan poniendo No los vayan apretando demasiado Para que puedan macerarse correctamente Aquí tendríamos Un tarro Y vamos al siguiente Y aquí tendríamos el resultado de los pepinillos agridulces Una auténtica locura que marcará la diferencia en tu hamburguesa Si este video te ha gustado Por favor, suscríbete Deja un like Y dime qué receta quieres aprender En el mundo de las hamburguesas Toppings, tips, snacks, salsa Y déjame el comentario Yo me volveré loco para descubrir Cuál es la mejor receta Yo soy The Burger Rookie Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!